Estamos en la réplica, ya en compañía de nuestros invitados, el jurado de enjuiciamiento de magistrados que el lunes se resuelve si aplica o no el reglamento que tiene... Martes, perdón, lunes voy al Consejo de la Magistratura. Ya le pasaste otras actividades al Consejo. El martes, en horas de la tarde, si se aplica o no este reglamento. Doctor Jorge Boarín, ¿cómo estás? Muy buenos días, Perla. Buenos días, Jessy. Buen día, Raúl. Y a toda la audiencia que nos está escuchando, sí, el martes, en sesión ordinaria, el jurado de enjuiciamiento va a tratar un reglamento donde queremos de alguna manera reglamentar la parte de las denuncias que van a ir presentando de ahora más los colegas. También, hay que ser sinceros, el tema de la prensa también siempre suele ser muy impulso en muchos de los casos judiciales y también instarle a los poderes del Estado que también hagan sus denuncias correspondientes para poder hacer ese control que hace el jurado de enjuiciamiento. Esas denuncias de oficiamiento. Vamos a saludarle, doctor Ralf Lentín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ferla? ¿Cómo estás, Jessy? ¿Qué tal, doctor? El doctor Jorge Boarín también, muy buenos días y a toda la audiencia. Él es vicepresidente de la Asociación de Magistrados, también va a dar su postura con relación a este proyecto que se quiere estudiar el martes y también, al parecer, de los magistrados. Vamos a ordenar un poco, doctor, o sea, ¿qué es lo que busca específicamente esta propuesta que desde el jurado están presentando con relación a la ley del jurado? Bueno, más que nada, y eso también hay que ir aclarando, que mucha prensa se dio en estas últimas dos semanas por el tema de que se va a eliminar la oficiosidad que tiene hoy en día la ley del jurado de enjuiciamiento, que en realidad lo único que se está reglamentando las denuncias que se podrían ir presentando de ahora en más y también reglamentar un poco cómo nosotros, como jurado, vamos a ir tratando las diferentes acusaciones, las denuncias, porque hay que ser realista que hoy en día la ley del jurado de enjuiciamiento habla de acusación y luego habla de la posibilidad de que nosotros de oficio podamos actuar, que en realidad eso no se va a eliminar, lo único que se dice en el nuevo reglamento es que nosotros vamos a poner a consideración de todos los miembros del jurado y que necesitamos cinco colegas que estén de acuerdo para dar trámite a ese pedido de oficio que pueda realizar alguno de los miembros. O sea, que ahora ya con los titulares de diario no vamos a tener apertura de... No, de hecho, de hecho si hay antecedentes, si hay notoriedad en las irregularidades cometidas por algún magistrado, evidente que nosotros solemos leer en los diarios, claro que uno de los miembros puede decir, mira, esto está pasando, de por ahí puede investigar un poco y solicitar al pleno, en plena sesión, pedir oficio del expediente. Entonces necesitas solamente cuatro miembros más y ya pedís oficio. Claro, de hecho eso tiene su punto positivo y negativo, ¿verdad? Pero también en la labor de fiscales y jueces también incide mucho que existan aperturas de investigaciones sin a veces tener un sustento fáctico importante. O sea, eso también es por otro lado, o sea, yo entiendo que a veces también la prensa exige, o sea, que se abran estas investigaciones, pero por otro lado también está la labor de que esa investigación pueda también ser una especie de freno, ¿verdad?, en cuanto al actuar independiente, digamos, de los jueces y también de los fiscales. Más que nada, hoy en día el jurado lo que quiere es ser más previsible. Si nosotros creemos que con este reglamento vamos a ser mucho más previsible, tengo entendido también que los magistrados van a tener esa seguridad por parte nuestra que no solamente uno de los miembros pida. Entonces, más que nada, ese es el objetivo, ser un poco más previsible. O sea, se va a poder abrir la investigación, pero se van a requerir otra vez los votos para que eso pueda tener, digamos, una apertura... Sí, ciertamente no dice eso en la ley, por eso justamente nosotros queremos reglamentar hoy en día. Entonces, es una de las críticas que justamente se discutió eso en plena sesión del jurado. Pero por eso justamente el martes vamos a volver a someter. Tenemos unas cuantas modificaciones. Hablamos con la asociación de magistrados acá, con Raúl, con Tuno y con los demás miembros. Y una de las modificaciones que nos sugirió justamente la asociación ya está incorporada al nuevo reglamento que es cómo al llegar la denuncia, cómo nos vamos a repartir los miembros del jurado. Y en un principio era por turno, pero la asociación de magistrados justamente nos dijo para transparentar más, que sea por sorteo y que sea público. Entonces, eso es algo que se introdujo ahora. Hay otras modificaciones, pequeñas modificaciones, pero el sentido es prácticamente igual. Doctor Raúl Florentino, en base a ese pedido, ¿en qué sustenta la aso magistrados de que sea por sorteo y no por turno? Y porque podría darse el caso de que algún denunciante tenga mayor afinidad con algún miembro del jurado en juiciamiento magistrado y espere que ese miembro del jurado en juiciamiento magistrado entre de turno para presentar la denuncia. Tenemos la situación de que, y yo sé que el doctor Jorge Obrín conocerá, porque también viene del estamento de los abogados, ahora es representante del estamento de los abogados. Hay abogados que, consuetudinariamente, se dedican a formular denuncias en el jurado, sin ningún tipo de freno, con el solo fin de apartar a jueces fiscales de causas emblemáticas. Hay muchos abogados que se dedican comercialmente a eso, a formular denuncias en el jurado. Y hoy día nosotros, como jueces, los fiscales, se encuentran de alguna manera desamparados, con temor, porque nosotros sabemos que también una denuncia en el jurado a una persona que está tramitando un expediente a un juez o a un fiscal, obviamente esa situación de incertidumbre en que lo coloca, permite que tengamos jueces venales, obsecuentes, fiscales venales, obsecuentes. Entonces debe darse alguna tranquilidad al juez, al fiscal, para que realice su trabajo. Y eso pasa, y yo celebro este proyecto de reglamento que tiene el jurado de juiciamiento magistrado, en el sentido de que primeramente, y acá dice el artículo primero del reglamento, se va a realizar un control de admisibilidad de las causas. Se va a distribuir, que me parece excelente, se va a distribuir el trabajo entre todos los miembros, no va a recaer solamente en el presidente del jurado de juiciamiento, entonces se va a distribuir las causas entre todos los miembros por un sistema de sorteo, y a partir de allí cada miembro va a analizar la causa y si merece, si tiene un fundamento serio, entonces se va a poner a discusión del pleno para iniciar el enjuiciamiento oficioso. Hoy en día cualquier miembro jurado puede pedir que se inicie un enjuiciamiento oficioso, y eso queda allí. A mí realmente me preocupa en qué sentido, de que cualquier persona en el Paraguay, por más atroz que sea el crimen que haya cometido, tiene ciertas garantías procesales consagradas en la Constitución, en los tratados internacionales, en el Código Procesal Penal. Pero hoy en día no hay una prescripción, por ejemplo, de las denuncias, con respecto a las denuncias que puede hacer cualquiera. No hay tampoco, si bien la ley jurada habla de que en 180 días debe concluir la investigación y tener una decisión definitiva, no hay ninguna consecuencia jurídica con relación a eso. Es decir, no hay un plazo razonable de duración del procedimiento en el jurado. No hay una prescripción de las acciones, entre comillas, que puedan tener las personas que quieran denunciar. ¿Y las cauciones cómo finalmente van a quedar respecto a los denunciantes? Por eso justamente comenzó a decir que en la ley actual la regla es la acusación. Sí. Y ahí es donde tenés que presentar caución. Si no tiene caución no va a cumplir la admisibilidad. Por eso al final de ese articulado de la ley actual, ahí después dice que el jurado podrá actuar de oficio. Entonces, para nosotros, para el jurado, o por lo menos para la mayoría de los miembros, la regla es la acusación. La acepción es la fisiocidad. Que ciertamente en periodos anteriores el jurado en juiciamiento se invirtió. Parece que la fisiocidad era la regla y la acusación era la acepción. Entonces ahora queremos poner un balance. Queremos justamente, por suerte mencionó Raúl, el tema de la admisibilidad. Porque hoy en día el abogado agarra, se enoja con un juez, o le quiere apretar a un juez, ¡boom! Ya presenta una denuncia. Entonces nosotros con este proceso que queremos implementar ahora, lo que queremos es, una vez que ingrese, tener un periodo para tratar o directamente rechazar de tal manera. Porque hoy en día tenemos prácticamente 900 causas. Nosotros por día, por lo menos, recibimos 3 a 4 denuncias de magistrados. Y nos estamos quitando a la par denuncias o casos. Entonces queremos darle un poco de responsabilidad a cada uno de los miembros del jurado para que esto vaya de alguna u otra manera descomprimiéndose. Y, qué sé yo, aprobamos este martes el reglamento como está. Y para junio, julio, tener prácticamente la mitad. Ese es el objetivo del jurado. ¿Y el gremio de abogados qué dice sobre esta admisibilidad? ¿Entonces tiene alguna posición también? Estuve consultando con varios sectores y prácticamente todos están de acuerdo con el reglamento. Hay ciertos abogados que no, pero es cuestión de implementar. Y también pasa por la confianza, ¿verdad? Porque muchas veces ese filtro de admisibilidad lo que hace temer a los profesionales es que se pueda desechar denuncias infundadamente. Pero por otro lado también está lo que dice el doctor, ¿verdad? Que no se pueden nomás traer denuncias abiertas, tenerlas ahí y también generar lo que dice también el doctor respecto a que los jueces se sientan un poco presionados por una causa abierta sin ningún fin, con hechos distorsionados. Entonces también ahí sopesar, porque si pasa por la confianza, yo creo que si hay confianza en el órgano que va a juzgar, si se hace un buen trabajo, no debería de por qué estar en contra de una admisibilidad. Por relación a lo que mencionaba el doctor Raúl Florentín, del periodo se estipula un tiempo o algo así, ¿por qué? En el nuevo reglamento. Está todo bien estipulado, plazos. Y algo importante también que tenemos que aclarar, porque se habló de que para qué entonces están todos los funcionarios del jurado a un juiciamiento, sí, otra vez todo va a recaer en los miembros del jurado, los miembros del jurado no tienen tiempo para trabajar por los expedientes, otra vez se va a incurrir en mora y cosas por el estilo. No, el mismo proceso se va a seguir, donde se va a pasar la dirección jurídica, se va a emitir un dictamen, todo ese proceso que ahora mismo está, ese se queda intacto. Lo único que ahora, en el momento de tocar el caso en particular, se va a hacer por sorteo y cada uno que tiene ese expediente, que le tocó ese expediente, lo único que va a hacer, va a pasar al pleno. O sea, eso no es que se va a rechazar entre cuatro paredes. No, eso se va a pasar al pleno y cada uno va a explicar el expediente que le tocó. Entonces, para que sea mucho más ágil, que no todo otra vez preopinemos, que no todo otra vez tratemos. Entonces, cada uno, y que si está de acuerdo todos los miembros, se da trámite, o bueno, por lo menos cinco de los ocho, o se rechaza el límite. Entonces, así también va a ser mucho más ágil este proceso. ¿Y sanciones respecto a los abogados que presentan denuncias? Esa es una cuestión de que justamente nosotros ya pasamos y hablamos también con la Asociación de Magistrados la vez pasada. Nosotros vamos pasando siempre a la Corte. Nosotros tenemos esa lista, tenemos identificados personas que constantemente están haciendo eso. Y todos los antecedentes los pasamos a la Corte, porque realmente la Corte es lo que tiene esa posibilidad de sancionar al colegio, que mal utiliza el derecho. Pero ahí nos quedamos en el tema que la Corte tampoco... Pero sí, ¿cómo órgano ustedes remiten entonces los antecedentes? Nosotros hacemos todo. Tenemos, inclusive tenemos identificados, tenemos constantemente que van presentando, hay colegas que cobran inclusive para estar presentando. ¿En su sistema, en la base de datos, figura la cantidad de denuncias que va presentando cada profesional? Tenemos todo bien identificado, y lo que para nosotros este reglamento es fundamental, porque nosotros tenemos proyectado este año implementar el expediente electrónico dentro del jurado de juiciamiento. Entonces necesitamos que este proceso ya esté estipulado para que entre dentro del sistema del expediente electrónico, dentro de lo que estamos planteando, y que los desarrolladores ya vayan implementando, poniendo todas las partes técnicas como lo es en la Corte, y tener, si Dios me permite, y seguramente todos los trámites están conformes a lo que necesitamos, para julio, agosto más o menos nosotros estaríamos ya teniendo un expediente electrónico dentro del jurado, pasamos ya a la parte, implementamos ya la tecnología en el sistema del proceso del jurado de juiciamiento. Una consulta también respecto al proceso de inhibición, excusación por parte de los miembros del jurado, o sea, ¿se tiene también un régimen respecto a eso? En el caso de que el denunciante tenga alguna causal con uno de los miembros. Y ese simplemente nosotros nos regimos por el Código Procesal Civil. ¿Y quién en ese caso le reemplaza al que se tenga que inhibir, por ejemplo, de estudiar? Y hoy en día, prácticamente en plena sesión, nomás se inhibe la causa y quedamos siete o quedamos seis. Pero si hay una causa que ya está en juicio, si está en etapa de juiciamiento, sí está el suplente. ¿Pero eso se puede reglamentar o ya no está dentro de las previsiones, o sea, de las atribuciones de reglamentación? No, eso es lo que hay que tener bien en cuenta. ¿O se aplica supletoriamente? Se aplica supletoriamente, pero el jurado de juiciamiento es una institución totalmente independiente. Entonces nosotros podemos reglamentar nuestro propio reglamento. Doctor, Florentín, con relación a la acción que en su momento había planteado también la asociación, ¿cómo quedaría esto? ¿Van a persistir en eso? ¿Van a dejar que la corte se expida? ¿La acción? ¿Cuál acción? ¿Cuál acción de referido? Contra la ley del jurado. Y está, como varias otras acciones, sigue su curso normal en la corte. ¿Hace cuánto que presentaron eso? Sí, hace muchísimo tiempo. También habíamos presentado como amigos, amigos curias justamente, habíamos opinado sobre la causa también que pretende declarar inconstitucional la ley de confirmación, ¿verdad? Son varias acciones que están durmiendo. ¿En qué consistía específicamente esta acción, doctor? Si recordás. La verdad que fue otra administración de la asociación la que había presentado, la que había planteado, desconozco realmente de los fundamentos. Pero quería, sobre un punto que habló Jessy hace rato, ¿verdad? El tema de la caución que se le tiene que exigir. Eso está en la ley del jurado también, ¿verdad? Sí. Que tiene que haber mínimamente una caución cuando, y más todavía cuando se trata de abogados que, como dijo Jorge, el doctor Jorge, se los tiene bien identificados, ¿verdad? Que se dedican constitucionalmente a formular denuncias ante el jurado. Tiene que haber una suerte de caución. Y también la ley del jurado prevé que se le pueda condenar como litigante de mala fe por ejercicio abusivo del derecho a los abogados que denuncian temerariamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso sería también una cuestión de un medio para frenar justamente las denuncias infundadas que presentan muchos profesionales del derecho. Van llegando también los mensajes al WhatsApp de la réplica con relación al tema que vamos abordando. No existe enjuiciamiento oficioso. No confundan, dice. Hay un pedido de expedientes o informes preliminares. Es el comentario que hacen. Hablan de afinidad del denunciante con el miembro del jurado, pero no de las afinidades de los magistrados con los miembros. Hacen los comentarios. Es imposible que los gremios de abogados estén de acuerdo, dice. Pero según tu reunión, doctor, ¿hay alguna desaveniencia, algún desacuerdo con relación al reglamento? De hecho, tenemos que tener en cuenta que nosotros dentro del gremio de abogados tenemos nuestras particularidades y peculiaridades. No, imposible que estemos todos de acuerdo. Por eso justamente somos abogados. Lo que sabemos hacer es discutir, ¿verdad? Sí. Entonces, yo por lo menos con la mayoría que estuvo explicando mi punto de vista y lo que es el trabajo interno. Porque una cosa es criticar estando afuera. Yo tenía una visión desde afuera, criticaba las cuestiones, algunas cuestiones del jurado, también del consejo. Pero ahora que uno está adentro y tiene en cuenta la parte, el manejo administrativo interno. Entonces, de repente, uno cambia su forma de pensar y también su forma de actuar. Y en el sentido, a mí me es demasiado, iba a ser políticamente, iba a ser mucho mejor que de que yo critique este reglamento, de que no esté de acuerdo porque yo le tengo que representar a los abogados y los abogados son los que están todos los días patoteados por los jueces. Pero también yo sé que hay ciertos casos y casos que es donde el abogado también tiene razón, también utiliza, mal utiliza el derecho. Entonces, a mí modo de ver, el reglamento es fundamental para que no solamente se lleve en rédito un grupo minúsculo de abogados, sino que se lleve el rédito la generalidad de los abogados que litigan el día a día. Porque a través de este reglamento también se va a formalizar el sistema de denuncias y le va a facilitar al abogado a que pueda facilitar y que me pueda acercar las documentaciones correspondientes porque yo lo puedo presentar. Entonces, con esto lo que los abogados tienen que saber es que simplemente estamos reglamentando la posibilidad que ellos tienen de acercar sus diferentes denuncias. Yo lo puedo llevar al seno del jurado y darle también trámite. Solamente que ahora, a través de este reglamento, lo que queremos es agilizar y darle previsibilidad al sistema dentro del jurado. Entonces, eso es lo fundamental y lo que los colegas que están en desacuerdo con este reglamento tendrían que tener en cuenta dentro de lo que es la vía institucional del sistema de justicia. Sobre el punto que estaba mencionando el doctor Jorge, hoy leí el editorial de un matutino para editar nombres. Decía, el jurado renuncia a su facultad de enjuiciar de oficio. Eso es falso, una información falsa. Realmente, no se está renunciando a la posibilidad del enjuiciamiento oficioso. Lo que el jurado está haciendo es establecer un sistema democrático tratándose de un órgano colegiado como lo ve y está diciendo, no, acá nos vamos a impulsar solamente por el pedido de un solo miembro o del presidente del jurado. Vamos a analizar entre todos y con la mayoría suficiente que de acuerdo a la ley de cinco miembros si este caso amerita o no. En la experiencia que tengo cubriendo tribunales, siempre me cuentan los jueces, fiscales, camaristas, de que quieras o no, cuando el jurado envía pedido de informe preliminar sobre tal expediente, uno ya para la oreja y tiene que ver cómo va a actuar. O sea, quieras o no, eso tiene un efecto. Tiene un efecto. Yo, por ejemplo, estuve escuchando la última sesión del jurado y me pareció sumamente interesante lo que había dicho, creo que fue la ministra Gladys, varero de Módica, decía, ¿cómo nosotros, y creo que también uno de los diputados había dicho, creo que era José Valvarenga, había dicho, ¿cómo nosotros vamos a pedir informe tratándose de un proceso en curso? O sea, ¿por qué no esperamos que se ejerzan los resortes procesales? Hubo situaciones donde, por ejemplo, recuerdo un caso, ¿verdad?, donde había terminado un juicio oral o estaba en curso un juicio oral, creo que se pidió informe sobre ese caso, ¿verdad? Finalmente se le suspende a esas dos juezas por una interpretación de una ley, de la ley de drogas y esa causa se apeló, ¿verdad? La decisión, la sentencia se apeló. ¿Quién es el camarista que se va a animar a confirmar una resolución cuando ya se le suspendió preventivamente a las juezas que actuaban en la causa? O sea, el sistema recursivo en el mundo está establecido por una sola función, que es el ser humano falla. Muchas veces el juez puede tener una interpretación errada que a su criterio es correcta, ¿por qué no se espera que vaya a la Cámara, que vaya a la Corte, en todo caso, si es que luego de terminar la causa existen indicios de mal desempeño en sus funciones, ahí se le enjuicia, se le suspende, etcétera, etcétera. La Constitución Nacional consabra como una garantía también la independencia de los magistrados. ¿Quién es el magistrado que se va a considerar independiente, siendo que existe una investigación oficiosa del jurado en un proceso en curso? Y siendo que todavía existen herramientas, resortes procesales que tenemos que escuchar, que dice la Cámara, que dicen los superiores jerárquicos. Mencionaba algo, doctor, se tiene que cambiar la Constitución con relación a ciertas leyes, ¿cuál es la postura de la Asociación de Magistrados? Porque para mí, principalmente, tanto el jurado, consejo, ministros de la Corte, tienen que escucharle más a sus jueces con relación a ciertas leyes. Y sí, realmente acá tiene que haber una reforma constitucional, ¿verdad? Sí. No hay otro camino, constantemente por la prensa vemos, escuchamos de que se tiene una justicia totalmente obsecuente al poder político, ¿verdad? Pero si la propia Constitución dice que el jurado tiene que integrar dos diputados, dos senadores que ya hacen la mitad de los miembros del jurado, bueno, dos más dos es igual a cuatro, ¿verdad? No está representado, por ejemplo, el Ministerio Público, no está representada la Defensoría Pública. También pronto ya se verá alcanzada por... Totalmente, ¿verdad? Hay la ley de la Defensa Pública, habla de que sus miembros son pasibles de enjuiciamiento ante el jurado, si bien la ley de jurado no establece causales específicas en relación a los defensores. Es decir, si se pretende una justicia despolitizada, si se pretende una justicia que no esté sometida al poder de turno, tiene que pasar por una reforma constitucional que revea el mecanismo de selección y también de remoción de magistrados. Doctor Jorge Guarín, ¿cómo ves la postura de varios colegas tuyos? ¿Se va a aprobar o no este reglamento? ¿Cuál es, vamos a decirle, el análisis previo que tenés con relación a esta situación? No, el reglamento yo creo que el martes hay un consenso dentro de los... de la mayoría por lo menos de los miembros de los jurados. Entonces, más que nada, yo les pido a los colegas un poco de paciencia para ver cómo funciona este nuevo reglamento. Yo les puedo asegurar que estuvimos analizando, estuvimos conversando con los colegas que pude darle mi punto de vista, entendieron de que hoy en día con este reglamento vamos a poder agilizar esa... el trámite dentro del jurado de un juiciamiento, dejar de lado esas denuncias infundadas y realmente tratar las denuncias que hacen los colegas que tienen fundamento y que realmente necesitan porque hay contados, eso justamente podemos también poner, te voy a pasar ahora la próxima semana, hay contados abogados a nivel nacional que abusan de la presentación de denuncias. Entonces, también de alguna u otra manera demostrar también a los colegas que no es que nosotros no queramos trabajar o que tengamos intereses particulares con relación a este reglamento sino justamente queremos primar el interés de la mayoría de los colegas de las instituciones y el sistema de justicia que realmente están en el día a día preguntando por su juicio que no movemos no movemos dentro del jurado de un juiciamiento porque por el otro lado hay contados colegas que abusan de las denuncias también la prensa de alguna u otra manera presiona que también colabora con el sistema pero queremos darle esa predecibilidad de tratar de limpiar la mayoría de los casos para que este año podamos arrancar y darle un nuevo tinte al jurado un juiciamiento más transparente y mucho más dinámico otra cosa que también se decía con relación a este reglamento es de que vos como abogado al presentar una denuncia tenés que hacer un lobby previo para ver si vas a tener la cantidad de votos para que se estudie tu caso y los mismos miembros del jurado van a tener que de alguna manera por usar un término negociar para que se estudie un caso que se presenta eso también se cuestionaba con relación a este reglamento en realidad no porque el lobby o más que lobby porque la gente al escuchar lobby ya piensa que es medio raro hay algún trasfondo hay un trasfondo pero generalmente ahora de todas las denuncias la mayoría de los miembros del jurado le escuchan a las partes y de alguna u otra manera de repente se solicita dentro del jurado que se llame ciertos casos o que se meta dentro del orden del día pero con relación a a tu consulta en sí el sistema no cambia solamente se reglamenta y se pone inclusive se pone plazo el doctor Jorge Guarín respecto a la admisibilidad en el caso que una persona que denuncia no se admite su denuncia ¿cuáles son los mecanismos de revisión de esa lo que hay que aclarar y es importante y vuelvo a reiterar que ahora no cambia nada siempre el mismo entra a la denuncia de ese estudio y lo único es esa denuncia se va a tratar en el pleno o sea la gente va a poder ver la fundamentación de por qué se le da trámite o no se le da trámite a la denuncia presentada y y bueno y ahí uno va a poder volver a presentar o no o sea la o presentar o no o puede haber una especie de reconsideración de esa de hecho la mayoría una vez que si quiere continuar con con la denuncia en sí presenta la reconsideración el jurado le atiende las reconsideraciones puede acercar documentaciones o sea de hecho el proceso en sí no termina una vez que el jurado en un juiciamiento diga no este no puede volver a acercar otras otras documentaciones porque lo que nosotros solamente tenemos en cuenta es si el magistrado falló o no falló tiene alguna irregularidad durante su del proceso del expediente durante ese proceso puede arrimar otras documentaciones entonces las puertas no se cierran y más que nada saben los colegas que me conocen saben que mis puertas siempre están abiertas para para hablar conmigo para debatir sobre su causa y de tal manera darle un poco de seguimiento a sus expedientes dentro de lo que es el jurado doctor Florentín respecto a lo que se va a tratar el martes ustedes también tienen alguna disconformidad aparte o sea hay puntos que están de acuerdo pero hay otros puntos que no están de acuerdo con lo que se va a decidir no como asociación de magistrados nosotros damos pleno respaldo a este reglamento está muy bien elaborado la única sugerencia que hicimos a los miembros del jurado y que el doctor Jorge Guarriña acá ya acaba de decir que se ha incluido en el proyecto que va a ser tratado el martes es que sea a través de un sistema de sorteo que se deciden las causas que van a ser analizadas previamente por cada miembro del jurado y puesto a consideración del pleno existe un respaldo total hacia este nuevo reglamento que consideramos mucho más democrático como dije yo no es que solamente el presidente o uno de los miembros va a decidir el impulso de oficio sino que va a estar sujeto a lo que diga una mayoría de cinco miembros va a dar un poco más de tranquilidad al gremio también de magistrados va a dar un poco más de tranquilidad en el sentido que solamente van a ser tratadas aquellas denuncias que sean fundadas entonces por ese lado entonces nosotros dimos nuestro pleno respaldo a esta iniciativa del jurado un juiciamiento de magistrados que creemos también que va a ayudar a descomprimir en gran manera la gran cantidad de denuncias que todavía no han sido tratadas si porque muchas veces y creo que se conocieron inclusive el caso por ejemplo del fiscal ángel ramírez que había una denuncia en su contra y justo le tocó un caso medio complicado ¿verdad? y sacaron a relucir esa denuncia en su contra también el caso del fiscal Isaac Ferreira que en su momento también tuvo un caso medio complicado por decirlo de alguna manera y sacaron a relucir una denuncia en su contra o sea que yo creo que también tiene su pro y su contra pero por sobre todo la tranquilidad para todos los sectores de alguna manera de que van a ser tratadas solamente las denuncias fundadas yo recuerdo el caso también de una camarista que fue que fue destituida por un hecho que había cometido en su carácter de jueza de paz muchos años antes es decir tiene que haber también una modificación legislativa que de hecho se trabajó se trabajó también en la comisión de reforma de la ley del jurado en el sentido de que tiene que haber un plazo razonable tiene que haber prescripción y tiene que haber un plazo razonable de duración del procedimiento en el jurado de otra manera nosotros tenemos una condición los jueces fiscales defensores vamos a tener una condición inferior a la gente que estamos juzgando todos los días por caso de homicidio violaciones etcétera también para escuchar un poco la postura del sector del gremio de abogados estamos en comunicación con el doctor Manuel Riera presidente del colegio de abogados doctor ¿cómo estás? hola Perla ¿cómo están? buen día bueno doctor ¿cuál es la percepción por parte de ustedes? ¿tuvieron ya alguna información con relación a este nuevo reglamento? lo que se lleva es pensado primero que nada de manera formal yo creo que el lunes vamos a estar presentando una nota a jurado de explicamiento de magistrados por un lado y al consejo de la magistratura por otro lado para que directamente en el organismo donde se está tratando el reglamento indirectamente a través de los representantes de la vocación en el consejo que componen el jurado nos puedan hacer llegar de manera oficial o nos permitan o nos autorizan llegar de manera oficial al borrador del reglamento en cuestión porque este es un asunto que va de la mano no solamente con la reglamentación de una ley vigente sino que a su vez ya hay en el congreso con cámaras de senadores aprobados y ahora en comisión de diputados un proyecto de ley para el jurado en juiciamiento de magistrados que plantea entre otras cosas ver hogar la que se quiere reglamentar entonces como colegio nos llamó siempre nos llama la atención cuando la normativa cambia en los diferentes entes que tienen que ver con el ejercicio de la profesión y de los jueces y nos llamó también la atención que mientras se reglamenta una cosa en un lugar en el congreso se está planteando la derogación de lo que se va a reglamentar lo que muestra un poquitito ausencia de diálogo entre las dos instituciones entonces queríamos meternos en el medio para que una cosa vaya acorde con la otra y trabajar sobre sugerencias o comentarios en ese sentido entonces ustedes doctor son de la postura que este reglamento no debe ser todavía implementado teniendo en cuenta ese nuevo proyecto de ley que está en estudio no el problema es que caería en saco roto si el reglamento se refiere a una ley que va a derogarse dentro del acto el reglamento no tiene validez posterior de esa derogación entonces por lo menos que el congreso hable con el jurado el jurado hable con el congreso o participe de las comisiones en los temas que están estudiando porque la ley del jurado es una iniciativa que arrancó a mediados del 2019 más o menos con un proyecto de 6 o 7 senadores y después se puso en pausa se fue trasladando se fue dirigiendo su contrativa hasta que finalmente en un momento bajado del año pasado pasó a diputados es una ley que tiene sus 13 páginas más o menos busca la derogación total de la anterior que es la que se está queriendo reglamentar hoy entonces es un esfuerzo ineficiente reglamentar algo que se va a derogar mañana y ahí es que queríamos intervenir como colegio para reunir todos esos esfuerzos doctor una consulta respecto a este proyecto de ley y lo que hoy se quiere reglamentar ¿cuáles son esas discordancias por lo menos las más importantes? la primera es la declaración si se deroga la ley que tiene actualmente el jurado hoy tiene algún reglamento que ya no se va a poder usar eso sería fundamental y lo segundo es que la nueva ley si mal no recuerdo hay todas modificaciones al estilo al que tiene hoy vigente el jurado a la hora de trabajar entonces yo me acuerdo que una de las principales preocupaciones del doctor Bugarín pasaba por un régimen de turnos un régimen de la nación de las de las diferentes denuncias se quería trabajar mucho sobre el tema de las denuncias de oficio y el problema es que las denuncias de oficio tienen quiera eso o no muchísimos rasgos de inconstitucionalidad respecto de la constitución porque la oficiosidad supone que el jurado en el juicio es el que te juzga te investigue porque quiere entonces quien te investiga y te juzga es la misma persona en cambio en el régimen que se estilaba antes los que denunciaban eran los propios abogados o los gremios de abogados o se tomaban algunas noticias públicas como iniciativa y compañía pero hay una hay una desnaturalización ahí que hay que tener en cuenta un juez de primera instancia que saca una sentencia de carácter A y está siendo enjuiciado eso genera un lenguaje negativo para el tribunal de apelación para que no le sancionen como al juez anterior tiende a modificar su sentido sobre ante la amenaza o enjuiciamiento esas son las cosas que yo creo deberían más que nada tratar un proyecto de ley o en una reglamentación no solamente un esquema formal de cómo se presenta no se permita el juramento tiene la fama ganada y justificada además de ser un enaja para los jueces un atrote previo al sentido de su sentencia entonces ese es creo yo que el colegio cree que también el esfuerzo real que podría hacerse desde el jurado o del congreso conjuntamente con el jurado ya que se habla de una nueva ley perfecto doctor muchísimas gracias por este contacto al contrario gracias por el llamado está estábamos en comunicación de esta manera con el presidente del colegio de abogados Manuel Riera también va llegando los mensajes el reglamento es potestad exclusiva de los miembros del jurado ellos pueden ahora aprobar este y si el futuro si en el futuro se cambia la ley se vuelve a cambiar el reglamento no se puede esperar que haya una ley nueva para hacer algo administrativo aparte tampoco sabemos cuánto tiempo puede durar la sanción de esa ley pero interín estamos ahí en un lo que pasa es que ahora recién pasó a la Cámara de Diputados y ahí como dijo históricamente el doctor Mane comenzó esto en el 2019 mira cuánto tardó para que pase senadores un año y medio prácticamente entonces después tiene que pasar el ejecutivo otra vez si esto es un proceso no podemos hacer futurología con con lo que pueda salir o no dentro de la Cámara de Diputados y bueno del proceso de formación de una nueva ley pero nosotros yo estoy convencido de que este reglamento va a dar agilidad a todo el trámite va a dar transparencia entonces yo más que nada le pido a los gremios y a todos los colegas que de alguna u otra manera están criticando este reglamento que tengan paciencia es algo nuevo que queremos implementar de por ahí sale yo estoy convencido que va a ser favorable va a ser positivo y si en el hipotético caso de que nos damos cuenta que esto está entorpeciendo evidentemente se cambia nuevamente o sea esto es un proceso que vamos a tratar de ir avanzando lo fundamental que el jurado de un juiciamiento está trabajando súper bien ahora hay buena armonía dentro de sus miembros y la idea es es de que le pongamos más énfasis a quitar ya los expedientes antiguos le vamos a quitar un peso enorme a la asociación a los magistrados y por otro lado al gremio al cual yo represento también le vamos a dar una respuesta a sus denuncias entonces es un ida y vuelta que estamos encarando el jurado de un juiciamiento tiene nuevos miembros está la doctora Mónica y yo que ingresamos hace poco y entre ellos con los miembros anteriores estamos trabajando queremos hacer cosas importantes este año ya le mencioné el tema del sistema electrónico el expediente electrónico que eso va a facilitar que el colega estando en el interior del país pueda ver su expediente pueda ver su denuncia pueda presentar cualquier documentación para dentro del jurado así que estamos en un proceso de que todos queremos hacer algo pero dentro de lo que es la transparencia y por eso este reglamento doctor Florentín desde la asociación entonces un apoyo el apoyo a este reglamento un apoyo total algo importante mencionó el doctor Riera para ver nomás la construcción de la constitución nacional de 92 establece un sistema de separación de poderes donde la facultad de requerente y decisoria descansan en dos órganos diferentes en este caso la facultad de requerir el ministerio público y la facultad de decidir el poder judicial mantener esta oficiosidad también como dijo él está en contra de parámetros constitucionales ¿por qué? porque el mismo que te investiga es el que te juzga entonces partiendo de esa base es como dijo el doctor Jorge Bogarín debería ser la excepción la investigación de oficio debería dejarse en manos de acusadores que en este caso pueden ser particulares como los abogados los gremios debemos recordar que también la ley de jurados establece que pueden ser acusadores las cortes supremas de justicia fiscalía general de estado cámara de diputados cámara de senadores es decir yo por lo menos no recuerdo que hayan sido impulsadas alguna denuncia por la cámara de diputados o de senadores ¿verdad? o sea tiene que haber un denunciante que se haga cargo de lo que dice y me imagino también doctor que existirán acciones de inconstitucionalidad contra resoluciones del jurado que estarán pendientes también de revisión en la corte justamente analizando este punto de ser juzgadores totalmente y también ser investigadores en un mismo proceso ¿verdad? que hay que ver también que la corte se expida sobre eso si es que existen casos por eso digo y repito un proceso penal llevado en contra de una persona que haya cometido un crimen atroz tiene más garantías que el sistema que está previsto actualmente en la ley del jurado y que debe ser modificada estamos llegando ya a la parte final del programa agradecerte doctor por tu presencia y a ambos por venir este sábado gracias por la presencia gracias a ustedes por la invitación encantado al doctor Jorge Ogarín también muchísimas gracias ya es más o menos de la casa yo vivo acá cerca entonces te queda bien vamos a invitarte más ahí lo importante para todo lo que nos están escuchando también el lunes comenzamos arrancamos con las actividades dentro del consejo de la magistratura ¿cuántas carpetas hay que estudiar? tenemos 36 carpetas el edicto 1 barra 2020 son 36 cargos de defensoría 34 son por fenecimiento de mandato a nivel nacional y tenemos 2 que son vacantes en el departamento Alto Paraná entonces el lunes arrancamos con todo también es importante comentarle a todos los colegas que desde ayer ya funciona nuestro sistema de nuestra página web y nuestro sistema del consejo de la magistratura prácticamente un mes estuvo en reparación porque nosotros migramos tenemos servidor nuevo y este es el puntapié inicial para también nosotros tener un nuevo sistema académico de la escuela judicial que va a estar informatizado y para también dentro del consejo vamos a tener un app para que todos puedan ver su perfil ahí y presentar su documentación y también participar de los concursos todo todo vas a poder hacer a través de un app que es que estamos trabajando con el MITIC vamos a estar ahí doctor el lunes participando de la sesión del consejo yo pensé que te ibas a concursar la ganadora en este caso de sabores a la glow quien nos acompaña también cada sábado es Eliana Casco nos reencontramos el próximo sábado que tengan un buen fin de semana que nos vemos en el próximo sábado Gracias.